Bueno, una semana bastante, con harto movimiento, pero positivo, gracias a Dios y a la reacción del público que nos ha apoyado harto. Toda la gente que ha compartido con nosotros, ha colaborado con nosotros, se tiene que sentir satisfecha de este gran y lindo evento. Y hoy día terminamos, hoy día a las 20, 30 horas, invitar al público, que no se les va a olvidar que vayan con toda su familia, el gimnasio Ex Montemar, gimnasio José Rojas Zamora, que vayan a compartir, ya llegó Brasil, México, los países que no habían llegado, y Perú, que los que nos faltaban, para que se deleiten, no solamente con otro folclore nacional, también conozcan otras culturas a través de la danza folclórica latinoamericana. Así que reiterar, que vaya la gente con mucho ánimo, que vayan contentos, con disposición a ver un espectáculo realmente maravilloso, porque es para nuestra gente, la gente de San Antonio. Así trabaja el conjunto folclórico de San Antonio.